Más en los micrófonos de la grabadora, no se olvide. Para estas fiestas. Magisa todos los años tiene un portafolio especial para esta temporada navideña. Son productos completamente listos para comer, son productos ahumados, ya cocinados, los cuales facilitamos la vida de las damas de casa al ahorrarles tiempo valioso para estar con sus seres queridos. Ellas pueden disfrutar el delicioso sabor simplemente con productos prácticos y convenientes que les van a ahorrar tiempo y van a permitirles disfrutar más con sus familias en estas fechas. Este año hemos ampliado nuestro portafolio de Navidad año con año como parte de nuestra cultura de innovación y de nuestro afán por desarrollar y darle soluciones a las damas de casa. Hemos desarrollado dos productos nuevos, además de la pierna horneada ahumada que es nuestro producto estrella, una pierna ahumada muy especial en la que vamos a saborear el día de hoy. Tenemos un jamón Virginia y tenemos nuestros dos productos nuevos que son un lomo de cerdo rebanado, completamente cocinado, ya está listo para comer y tendremos un jamón ahumado muy especial con sabor jícori. ¿Dónde lo estamos ofreciendo? Están disponibles en todos los puntos de venta de Nicaragua, pueden encontrarlo en su supermercado a preferir. ¿Desde cuánto van los precios de estos productos? Los precios varían, son precios por libras, así que eso dependerá del peso que tenga cada producto, sin embargo si tenemos precios muy competitivos, para que todo el mundo pueda saborear y disfrutar estos productos. ¿Hasta qué fecha se van a estar ofertando? Estamos ya disponibles en puntos de venta, los pueden encontrar a partir de ahora, hasta agotar existencia. Normalmente cubrimos la temporada de noviembre y diciembre en los puntos de venta, para que todas estas actividades, todas estas fiestas de navidad, de año, todas las fiestas que hayan puedan encontrar y aprovechar estos productos que son muy convenientes y prácticos. Gracias a ustedes.